Hace varios meses, en diferentes escenarios, amigos, familiares, padres y madres de pacientes me hacían una única pregunta. La razón de esa pregunta es porque en los últimos meses nos han visto en diferentes redes sociales al lado de la figura del senador Félix Nova. Y me preguntaban, doctor Coste, hermano, amigo, ¿por qué usted está apoyando al senador? Las respuestas fueron muy disímiles, muy variadas. Mencionarlas aquí nos tomaría todo el resto de la tarde. Pero hay una respuesta que engloba todas las respuestas, porque hay un paradigma universal que dice lo siguiente. En este mundo hay tres clases de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que las ven pasar y los que al pasar simplemente se preguntan qué pasó. El senador Félix Nova es de las personas que hacen que las cosas sucedan. Sus hechos, sus obras, su historia, está plasmada en esta provincia y más allá. Y por esa razón, hace varios meses tomé la decisión, muy bien pensada, de unirme de una manera directa y con un alto sentido de responsabilidad a apoyar esta candidatura que no se detiene aquí hoy, sino que el próximo 6 de octubre tenemos el compromiso ineludible y sagrado de marcar en nuestra casilla la cara del senador para que sea el candidato de las próximas elecciones del 2020 de mayo. Tenemos un compromiso, esta generación y la futura generación tiene un compromiso con este hombre y es ayudarlo, y es unirnos a él y es abrirle el camino para que él siga trillando el camino del desarrollo de la provincia de Monseñor Noel. Félix Nova es nuestro senador Félix Nova será nuestro senador con la ayuda de todo el pueblo de Bonao y de una manera primordial del sector salud. El sector salud tiene una influencia importantísima en la población. No hay nada más grande en el caso particular de nosotros que una madre agradecida. Cuando un pediatra, cuando un médico le devuelve la salud a un niño no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. No hay historia que lo pueda borrar. No hay tiempo que pueda enterrar esa gratitud. Es una gratitud eterna y más cuando añadimos a nuestro servicio de salud el a veces ayudar en la parte económica al paciente. Cuando el paciente de escasos recursos económicos acude al médico y no le cobramos es una gratitud eterna y son pacientes incluso que se han llevado más de la sugerencia de nosotros que de los propios familiares. Y nosotros, como sector salud estamos empoderados a apoyar a este senador. Estamos empoderados a decirle a nuestro paciente cuatro años más Félix Nova seguirá trabajando. Y hablando de gratitud permítanme en dos minutos hacerle una pequeña historia. Pero quiero pedirle una condición y es que mentalmente nos traslademos a esa historia que está plasmada en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. De una manera muy particular en el libro de Lucas en el capítulo 17 hay un hecho histórico en ese libro que marcó una diferencia de la gratitud y de la ingratitud. Y como me toca a mí dar las gracias quiero plasmar esta historia que dice así préstenme por favor mucha atención. Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzando la voz dijeron diciendo perdón Jesús Maestro ten misericordia de nosotros cuando Jesús los vio simple y llanamente dijo id mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban caminando todos fueron limpiados y aquí entra aquí en esta parte es que entra la diferencia entre la gratitud y la ingratitud porque dice la palabra que de los diez solo uno de ellos se devolvió glorificando y dando gracias a Dios esa actitud de ese hombre se sintetiza en una sola palabra gratitud gratitud es lo que queremos expresar esta tarde porque hay un adagio universal que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón por eso en estos momentos nosotros en nombre de nuestro senador Félix Nova Paulino en nombre del comité organizador de esta actividad que no voy a mencionar nombres porque somos demasiado los que hicimos posible esta actividad y solamente nosotros y nuestras esposas esposos e hijos sintieron en carne propia muchas veces la ausencia de nosotros en nuestros hogares en nombre del senador en nombre de ese comité queremos expresar nuestra gratitud primero al señor todopoderoso al rey de reyes al señor de señores a aquel que todo lo puede nuestra gratitud a ustedes sector salud en sentido general médicos odontólogos psicólogos veterinarios enfermeras bioanalistas secretarias promotoras radiólogos personal de apoyo de limpieza de lavandería de cocina de seguridad en fin todas las personas que componen este poderoso sector salud hoy marcamos un antes marcamos un después con esta juramentación a favor de Félix Nova Paulino cuatro años más en mi nombre en el nombre de todos a nuestros invitados especiales a la prensa gracias de corazón que el señor nos bendiga y brevemente decirles que viva la República Dominicana que viva la provincia Monseñor Noel que viva el poderoso sector salud y que viva nuestro senador Félix Nova Paulino fuerte el aplauso para el doctor Coste así mismo doctora con esa energía vamos nosotros a presentar el nombre que viene a continuación dele a usted así es esa es la felimanía porque de verdad que ahí están los hechos nuestra que las personas le decimos de la situación lo que es